Y la organización que tiene la policía del Salvador en conjunto con el ejército es verdaderamente increíble, ya que cada vez que ellos reciben una denuncia o reciben una información que alguien cometió algún ilícito, un asesinato, robo o algo por el estilo, ellos activan lo que es sus grupos de búsqueda y en conjunto empiezan a rastrear al sujeto si es que logró escapar. Y este es el caso de Luis Alonso Velázquez Cruz. Este hombre el jueves pasado cometió un homicidio, un asesinato allá en San Francisco Javier, en Usulután. Inmediatamente se recibió la información, la noticia. La policía activó sus bloques de búsqueda en conjunto con el ejército y empezaron a darle cacería al sujeto. Escapó por tres días, pero hoy fue detenido y ahí está siendo presentado. Como tiene que ser. Nadie se escapa hoy de las autoridades. Nadie va y comete un homicidio, un asesinato y sale muy campante por el mundo como lo era antes. Lo sigo recalcando porque antes yo mismo conozco personas que quitaban la vida a alguien y se desaparecían. Y nadie nunca daban con ellos. A los 20, 30 años se aparecían y ya ni la policía sabía quién era, ni la policía. Pero hoy en este tiempo comete un crimen e inmediatamente es perseguido, capturado y traído ante la justicia. Esto es excelente. Así es como se conduce un estado. Así es como se aplica la ley. Así es como se respeta también la ley. Cuando los criminales ven que la ley se cumple, empiezan a respetarla. Y esa es la razón por la que El Salvador está siendo un ejemplo para el mundo, porque en El Salvador se respeta la ley. Nosotros seguiremos informando.